¡Buenos días, Clemente! Buenos días, Leonor. Se ve particularmente hermosa hoy. ¿Le pasó algo especial? No, nada. Es que se ve radiante, es como si hubiese recibido alguna buena noticia. ¿Para qué vino? A verla, a saber cómo está. ¿Por qué necesito algún motivo especial para venir a ver a mi prometida? ¿Puedo hacerle una pregunta, Clemente? Sí, claro, las que quiera. ¿Por qué quiere casarse conmigo? Me interesaría mucho saberlo. Sí, yo me imagino que eso usted lo sabe perfectamente, ¿no? No, no lo sé. ¿Por qué quiere que yo sea su esposa? Bueno, porque... Porque usted es una mujer muy hermosa, porque proviene de una muy buena familia, porque nuestra unión va a favorecer a su padre y al mío vamos a tener muchos hijos... ¿Y el amor? ¿Usted me ama? Me parece que está leyendo demasiadas novelas románticas últimamente, Leonor. ¿Te parece si vamos a dar un paseo para que se distraiga? ¿Tanto le cuesta decirme que me ama? ¿O qué? ¿Me mira como un trofeo, acaso? No quiero discutir con usted, Leonor. ¿Vamos? Vaya suelo. Yo no tengo ganas de ir con usted. Dije, vamos. No me digas que el oficial Castaño lo encaró a usted. Así es, pues, el mira. Por eso yo quiero aclarar lo que está pasando aquí. ¿Cómo es eso que yo me voy a casar con usted? ¡Qué bueno que está aquí, don Martín! Así demuestra el interés por la niña. Señora Bernarda, aquí hay una confusión. No, 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 no. Nada de señora Bernarda. De ahora en adelante, usted puede llamarme mamita también, ¿no? ¡Veta! Anda a buscar algo para celebrar aquí, para servir. Es que señora... Es que nadie, es que señora, tontona. Partiste, que vamos a celebrar el matrimonio. Vamos a tirar la casa por la ventana. Mamita, mamita, por favor. No siga que me muero de vergüenza. Pero, mi hijita linda, yo estoy hablando con su novia. No se metan a usted, pues. Yo le estoy tratando de decir, señora, que aquí hay una confusión. Usted está confundida. Yo no puedo casarme con su hija. ¿Por qué? Porque somos amigos. Yo no puedo casarme con ella. Yo se lo dije, pues, mamita. Hay algo que aquí yo no entiendo. ¿Por qué está usted tan interesada en casar a la del mira conmigo? Justo ahora. Gracias. ¿Te vente? Tome. Aquí tiene su dinero. ¿Qué pasa, Martín? Que su novio le entregó ese dinero a doña Bernarda. Pero supongo que él será el más adecuado para explicarle por qué. Usted le dio este dinero a esa mujer. No tengo por qué hablar de ese tema con usted, Leonor. Es un asunto entre esa señora y yo. ¿Usted cree que puede controlar la vida de todo el mundo, no? Déjeme decirle que está muy equivocado. Porque con la mía no lo va a lograr. A ver, Rivas. ¡Rivas! Clemente, basta, por favor. Usted prometió que si yo cambiaba iba a dejar tranquilo a Martín. Es que lo tengo por qué tolerar que él me acuse gratuitamente, Leonor. ¿Y qué hizo usted para que se ofendiera? Ya le dije. No voy a hablar de ese tema con usted. No voy a hablar de ese tema con usted. Se jugaron todos para la casa. Está prohibida la apuesta. Aquí está prohibida. ¡Momento! ¡Silencio! Me sorprende que ande diciendo esas cosas, don Ricardo, cuando usted, más de una oportunidad, también ha venido a apostar. Bueno, eso era antes. Ahora no se va a volver a repetir. De aquí en adelante voy a aplicar todo el rigor de la ley. Voy a aplicar. Se jugaron para su casa. Si usted está así, por lo de la del mira... No me venga a mezclar las cosas. No me embolina en la perdiz, ¿quiere? La del mira no se va a casar nada con el joven Martín Ría, pues. No me voy a casar con nadie. Cállate, po. ¿Pero cómo? ¿Acaso usted me dijo que yo ya no era el comprometido de la mirita, me dijo usted? Bueno, le cera es que dice una, pues. Me di cuenta, pues, que como uno no hay dos, pues. ¿Cómo le va a hacer un desaire a usted, pues, Ricardito? Ya, pues, Ricardo, podemos ir jugando, ¿eh? Yo en esta ocasión, yo debería aplicar todo el rigor de la ley, debería aplicar. Pero por ser usted... Ya, pues, sigan jugando. ¡Sí! Ya, bañen a bailar, que aquí no ha pasado nada. Adelante. Martín. Leonor. Su prometido le comentó para qué era el dinero que le entregó a doña Bernarda. Clemente es demasiado orgulloso, jamás me lo diría. Pero yo quiero saberlo. Se lo ruego. Le entregó ese dinero para que Delmira se casara conmigo. ¿Y no piensa que ella sería una muy buena mujer para usted? Leonor. Piénselo, Martín. Claro. Ahora entiendo todo. En el fondo, usted y su prometido buscan lo mismo. Exactamente lo mismo. Alejarme de sus vidas, nada más. Eso no es verdad. Yo me preocupo de usted, de su futuro. Lo siento. Pero yo jamás podría casarme con alguien que no amo. ¿Usted cree que yo quiero alejarlo de mí? Si mi padre no hubiera muerto en la ruina, a lo mejor usted hubiera podido fijarse en mí. Pero como soy pobre... No ofende. Pero si es la verdad, Leonor. Usted es un resentido. Y usted... Usted no es más que una niñita mimada. Y usted es maleducado, Martín. Ah, sí puede ser. Eso es lo que soy. ¿Sabe qué? Salga de mi habitación. Salga. Salga. Lo detesto. Yo también era usted. Pero yo por lo menos tengo una buena razón para hacerlo. ¿Así se puede saber cuál? Sí. Que usted va a casarse con Clemente Valencia. Eso está por verse. No. No. Usted jamás podría renunciar a ese compromiso. ¿Y sabe por qué? Porque Clemente Valencia tiene todo el dinero del mundo. Nada más. Me sentaría mejor si usted anulara la hipoteca sobre esta casa. Ah. Claro. Eh... Eso no va a poder ser por el momento. Usted dijo que lo iba a hacer a ver si se casara con Leonor. Sí, claro. Pero cambié de opinión. Se ve muy linda, Leonor. Muchas gracias, Clemente. Ya vamos a despedir a los invitados porque me gustaría estar a solas con usted. Yo no voy a permitir que tú me sigas hablando en ese tono. Yo le voy a hablar como me dé la gana. Estoy casada con un hombre al que detesto y eso usted lo sabe muy bien. ¿Qué quiere que le diga? Me arruinó la vida para siempre. Y eso yo no se lo voy a perdonar nunca. Quiero que se vaya inmediatamente de esta casa. Lo siento. Tenía pensado hacerlo, fíjese. Pero ahora no. Le recuerdo que en la práctica el dueño de este lugar soy yo. Y eso a mí es lo que menos me importa. Yo no pretendo dejar esta familia sola con un demente como usted. Así que si quiere echarme de esta casa, va a tener que ser a la fuerza. El que se atraiga. El que no sabe el dueño de este lugar es el des ¡Vale! Gracias por ver el video.